En el taller de carpintería lo que se aprende son técnicas, destrezas, formas de trabajo, aprendemos a medir, tenemos conocimiento de lo que es la madera en este caso, con lo que es en el taller de carpintería, aprendemos de conversiones con respecto a el sistema de mediciones, CIMELA y demás. ¿Con qué conocimiento llegan, ya que vos estás encargado de lo que es el primer año, con qué conocimiento llegan los chicos de lo que es trabajar justamente en un taller, de las herramientas y demás? Bueno, generalmente es muy poco el conocimiento que tienen los chicos con respecto al manejo de los talleres y demás. Si bien ellos algo ven en la escuela primaria, trabajan, y más que nada con carpintería, ellos cuando llegan acá aprenden el manejo de máquinas y demás, pero sí, es un tanto bajo el conocimiento que tienen. ¿Se logran adaptar rápido? ¿Hay otros que les cuesta más? Sabemos que taller aquí en la técnica también es doble turno. Sí, eso depende mucho, eso depende mucho por ahí del chico, de las ganas también que tengan, porque hay algunos que les cuesta un poquito más adaptarse, sí, porque es una escuela justamente, como vos decías, que es doble turno. Y al ser doble turno, bueno, cuesta por ahí un poco adaptarse, o sea, más que nada por el tema del contraturno, sí, si bien no son muchos días, son solamente dos o tres días, de acuerdo, sí, porque también está contraturno de educación física, pero a los chicos, sí, sí, se adaptan bien, ningún problema. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero se adaptan, ningún problema. O sea, eligen la escuela técnica, ¿no? ¿Cuántos años crees vos que se necesita de tu taller y también del resto de los talleres para obtener los conocimientos básicos y estar preparados para lo laboral? Y ahí ya entraríamos en una reforma curricular, ¿sí? En donde taller, por ejemplo, en este caso, en el taller de carpintería sería necesario por ahí mantener los dos años, ¿sí? Con dos años ya se aprenderían muchas más cosas, porque es muy corto el periodo que están los chicos, que en realidad son tres meses el periodo en el que están, ¿sí? Porque es un trimestre, tienen que pasar por tres talleres, metalmecánica y electricidad también. Entonces, se necesitaría, por ahí, una correlatividad, dos años, ¿sí? Primero y segundo año, como para poder desarrollar o poder hacer otro tipo de desarrollo, ¿sí? Otro tipo de conocimiento. Bueno, te cuento un poquito. Acá los chicos comienzan haciendo embarmes eléctricos, ¿sí? De los cuales también los soldamos después con soldador y estaño. También, antes de comenzar todo esto, hablamos un poquito de teoría, ¿sí? De las herramientas específicas del tacer de electricidad, el cuidado de las mismas. ¿Sí? Y un poquito de teoría de electricidad, como te dije, para ver cómo y ellos, de dónde viene la electricidad que llega a nuestros hogares, de centrales eléctricas, por redes de distribución, media, alta y baja tensión, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, después, perdón. Sí, sí, por favor. Y después te cuento un poquito. También los chicos hacen circuitos eléctricos simples, los básicos, ¿sí? Con llaves de interruptor, átoma corriente, fusibles. Y de a poquito los vamos metiendo en órbita para después, cuando pasan al segundo año, con lo que sería el interruptor diferencial, que ellos, interruptores termomagnéticos, que ellos vayan sabiendo para qué son, cuál es el uso, por qué están en un tablero, ¿sí? Y para que sepan cómo se conectan también, obviamente. ¿Cuál es el taller que más se repite a lo largo de estos seis años que dura la carrera de la escuela técnica? Y el taller que más se repite es el taller de electricidad, que tienen los chicos todos los años con diferentes nombres. ¿Esto a qué se debe que sea el único que está dentro de los seis años? Sí, porque es lo de la terminalidad de la carrera. Como vos bien sabrás, acá los chicos son técnicos electromecánicos. Entonces, el taller de electricidad y también la formación mecánica, por ahí es por eso que es la repitencia. ¿Qué proyectos realizan los chicos aquí en Primero, por ejemplo? En primer año, para que los chicos se lleven a la casa algo, un trabajito hecho por ellos, hacen una lamparita de LED, una lamparita de auxilio, ¿sí? Con LED y ya empezamos a ver un poquito las nuevas tecnologías, ¿sí? Y te decía, LED de 12 volt que se puede enchufar en un auto, por ejemplo, la toma de 12 volt. En el taller de metal mecánica, lo que los chicos van aprendiendo a conocer un poco es el manejo de la chapa, ¿sí? La parte de algo de hojalatería es lo que vamos haciendo. Y a través de la confección de lo que es una palita para recolectar basura, ¿sí? Que se va haciendo, como dije, de chapa. Y en ese momento es donde uno va aplicando distintas técnicas y métodos para plegar, marcar, trazar, medir. Poder después aprender a lo que es utilizar un remache, soltar. Y todo eso, bueno, puede llevar al día de mañana que lo que es el oficio del cinguero, por ejemplo, ¿sí? Es el que aplica mucho de esto que se aprende en la parte de metal mecánico, ¿sí? De primer año. ¿Con qué herramientas, con qué maquinaria cuentan justamente aquí en el taller? Bueno, dentro de lo que se va utilizando en el taller de metal mecánica es la regla milimetrada, punta de trazar, compás para chapa. Después, para poder cortar la chapa, tenemos lo que es la cizalla, ¿sí? Es como una gran tijera para justamente poder cortar este tipo de metales. Pregadoras, que son hidráulicas y algunas son manuales. Taladros de banco para poder perforar y después remachar. Soldadoras eléctricas o también la mic para poder soldar chapa. Y, bueno, un poco los chicos van aprendiendo el uso de todas estas herramientas de a poco para también en los años sucesivos, cuando, por ejemplo, pasen por la parte de metal mecánica del segundo año, también quedan en parte de herrería, profundizan más lo que es la soldadura. ¿Cómo se manejan ante la necesidad de los materiales justamente para llevar a cabo los proyectos? ¿Cómo es la palita aquí en Primero? Bien, lo que es la compra de los materiales de trabajo es a través de cooperadora, como los chicos van recibiendo, ¿sí? Todo lo que son la parte de los consumidores, ¿sí? La parte de la chapa, pintura, los remaches, tornillos que se pueden usar, el palo de madera, se va comprando todo a través de cooperadora. Bien, Fabián, por último, preguntarte si, bueno, las fábricas, San Carlinas, las empresas, están muy en contacto con lo que es la escuela para también llevar a los chicos de lo que es el mundo laboral. Sí, si bien, bueno, en los primeros años los chicos van formando experiencia, ¿sí? Dentro de lo que es la parte manual y, a veces, van adquiriendo también ese hábito del trabajo, ¿sí? Es muy bueno que al llegar a sexto año los chicos pasan por lo que es la asignatura de prácticas profesionalizantes. Es allí donde ese vínculo con el mundo laboral, con las empresas, se da en gran medida donde ellos pueden realizar lo que antes eran las pasantías, pero bueno, ahora son prácticas profesionalizantes donde van manifestando un poco todos los conocimientos que adquirieron en los seis años y aplicándolos ya en el mundo. Fabián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, también la escuela siempre va creciendo y vos como ex-alumno también te vas maravillando de cómo se va ampliando cada vez cada sector y cómo va creciendo también en parte de tecnología que va recibiendo la escuela, que eso está muy bueno, ya que las empresas también van creciendo en ese desafío tecnológico que el mundo global va manifestando y que la escuela, bueno, tampoco también tiene que ir alcanzando para estar al día que los chicos necesitan cuando se reciben.